A través de Instagram, la cuenta arroba Memelas de Orizaba publicó una imagen referente a la conductora y periodista Patti Chapoy, por lo que la actriz Camila Soti y la conductora Galilea Montijo reaccionaron a dicho post. ¿De qué trata el meme de Patti Chapoy? En la parte superior del meme aparece la imagen de Shakira con la frase, No se puede vivir con tanto veneno, parte de una canción de la colombina. En la parte inferior del meme está la foto de Patti Chapoy con la palabra, Signo de exclamación abierta o Hila, que sugiere una contradicción de la primera frase. Esto, según la intención de ese estilo de meme, aunque la imagen tiene más de 8000 me gusta y más de 300 comentarios, llaman la atención los de Camila Soti y Galilea Montijo que comentaron con emojis de aplausos y con caritas que lloran de risa, además del comentario jajajajaja es mi favo. Así reaccionaron Camila Soti y Galilea Montijo a un meme de Patti Chapoy.